Baby, te llamo, wow Te espero en la disco, con un poletrago Después no sé qué pasó, oh, oh No sé qué pasó, oh, oh Baby, yo te extraño, wow Repitámoslo, aunque haya daño Mami, vámonos Ahora tú me llamas, sé que tú me esperas No ando con weas, yo no ando con la pera Te llevo en el Ponamero, te compro lo que tú quieras Mami, los dos solos, vamos por la costanera Yo no sé, no sé Baby, esa noche recorrí tu piel, mujer Fumando y bebiendo más rosé, rosé Cuando tú no estás, yo te soñé, soñé Más yo te soñé Baby, te llamo, wow Te espero en la disco, con un poletrago Después no sé qué pasó, oh, oh No sé qué pasó, oh, oh Baby, yo te extraño, wow Repitámoslo, aunque haya daño Mami, vámonos Ahora yo te llamo Baby, tú me tienes loco Me tienes ultra crazy Quizá yo te busco Maybe, más yo te seduzco Te pones evil Te pusiste evil Esta noche, mami Vamos donde tú quieras Mami, que esta noche no tendré piedad En la oscuridad Solo dime dónde estás Que cuando tú quieras más Yo te voy a devorar Baby, te llamo, wow Te espero en la disco, con un poletrago Después no sé qué pasó, oh, oh No sé qué pasó, oh, oh Baby, yo te extraño, wow Repitámoslo, aunque haya daño Mami, vámonos Mami, vámonos Pulse and Music La Y y la S, yeah Baby, yo te extraño, wow Repitámoslo, aunque haya daño Mami, vámonos Ahora yo te llamo Baby, tú me tienes loco Me tienes ultra crazy Quizá yo te busco Mami, más yo te seduzco Vír teなる Maratheous Fierry Chau Chau Chau